Una crisis en salud, una crisis realmente autoprovocada por la incapacidad de este gobierno de sentarse a dialogar, pero sobre todo de respetar los derechos humanos del paciente, del derecho a la salud, y sobre todo de garantizar estabilidad, tranquilidad a los trabajadores de la salud. Doctora, ¿considera usted que si hubiera mayor voluntad por parte del gobierno no se darían este tipo de problemas? Claro que no. Tenemos que tener bien claro que Libre vive de la crisis, ¿verdad? La crisis energética, imagínese usted, que ha llevado a la quema de equipo de los quirófanos. Si a eso le agregamos que también la crisis en salud va a limitar el acceso a los pacientes, a la atención, a los medicamentos, a los insumos, aún más a los procedimientos quirúrgicos, imagínese usted lo que en este momento estamos viviendo como país. Obviamente es una crisis que puede ser solucionada si Libre tuviese un equipo de gente competente, capaz de sentarse a dialogar con un plan estratégico orientado a resolver los diferentes problemas que hay en salud. Mire, los temas de salud son solucionables. ¿Por qué se ha reactivado esta crisis en salud? Despidieron a 60 personas en salud, pero por otro lado trajeron 100 cubanos. Imagínese usted, una verdadera contradicción. Entonces, si realmente no queremos que esta crisis pase en el país, déjenme recontraten a los médicos que tienen más de 20 años de experiencia, médicos competentes, médicos capaces, médicos con mucha experiencia, y que únicamente su principal pecado es que no fueron a votar en las elecciones internas por el Partido Libre. Es su principal pecado. Entonces, sí, la crisis está autoprovocada para que los políticos y la gente se mantenga distraída y no le recordemos a Libre que no hay trabajo, que la inseguridad aquí está galopante, que hoy se fue una nueva caravana de inmigrantes a los Estados Unidos, que la violencia es incesante, que la corrupción es galopante, que no hay medicamentos, que no hay insumos, que la carretera está malizado. Libre quiere mantenerlos distraídos para no recordarles la terrible crisis que ellos mismos han provocado en este país por incapaces y mediocres. Gracias.